bienvenidos como cada viernes a recorto hoy tenemos un invitado muy especial que se dedica a la música especial porque no hemos visto este estilo en ninguno de nuestros programas así que vamos a ver unas pequeñas imágenes y así vais un más veis más o menos de cómo va vamos a verlas y Estamos aquí con Sergio MS, quienes hemos visto en esas imágenes. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación al programa. Gracias a ti. Cuéntanos sobre todo ahora que decimos Sergio MS, ¿por qué Sergio MS? Pensando el nombre artístico, llega a la conclusión de que tenía que ser algo sencillo. Que a lo largo de los años seguramente cambie, me ponga otro nombre, otro alias. Pero MS se refiere nada más que a mis apellidos. O sea, solamente a tus apellidos. Así es. No es por ningún mote ni nada de eso. Nada. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto de la música? A la música, en general, llevo alrededor de unos nueve años. Más en serio los últimos cuatro. ¿Te refieres a más en serio? ¿Por qué exactamente? Haciendo sesiones más en serio, saliendo a tocar fuera, en mi pueblo, por otros pueblos de al lado. Ya me lo tomaba de otra forma, no como un hobby, sino como un segundo trabajo. ¿Y tanto que se ha llegado a convertir en un segundo trabajo? Incluso se pelea con el primero. Fíjate. Y ahora que dices que tienes dos trabajos, lo compaginas con algo más. O sea, no es solo esto de la música. Así es. Mi trabajo profesional, de diario, soy mecánico de plataformas elevadoras. Y cuando salgo de trabajar, llego a mi casa y es a por el ordenador, a buscar música. Y música a tope. Y hasta la hora de cenar, música. Llega el fin de semana y es la música. Vamos, se puede decir que es pasión y vocación. Así es. Es muchísima pasión la que tengo sobre la música, sobre este estilo de la electrónica, sobre el house, el techno house. Y es casi una parte de mí ya. Normalmente, cuando se empieza en esto de la música, suelen ser grupos de rock y de estos géneros. ¿Por qué tú te dedicaste a la electrónica? Porque yo creo que fue lo primero que, siendo más dentro de la niñez, fue lo primero así que escuché el tema de la electrónica, el dance, de principio de los 2000, una cosa así. Y me enganchó lo que se escuchaba en esa época y a raíz de eso, 15 años después del empezar a escuchar música, sigo en el mismo género. Me he movido dentro de varios géneros, dentro del house, en muchos géneros. Pero siempre he abarcado lo mismo. Es lo mismo. O sea, simplemente pasión desde la niñez, como dices. Sabemos que tocas tanto en discotecas, en pubs, incluso en las fiestas del pueblo. ¿Qué tal la experiencia sobre todo de tocar en las discotecas? Muy grata del ser tú el centro de atención, tanto en discotecas, las fiestas del pueblo, alguna fiesta en particular. Ser tú el centro de atención es... Claro, porque la gente te mira a ti. Es especial. Es decir, están moviéndose a tu ritmo, a lo que tú marcas. Eres tú el punto, el centro del evento en sí. Y es algo que te da alegría y es tensión. ¿No te da tensión por si te equivocas y lo puedas notar? Al principio los nervios eran muchísimos. Muchísimos nervios. Incluso estabas en casa preparándote para ir todavía, que no habías ni salido de casa. Y ya estabas diciendo, madre mía, que haya allí gente. Pero a lo largo del tiempo ya, dices, voy a pasármelo bien. Sé que lo voy a hacer bien. Te autoapoyas a ti mismo. Dices, voy a hacerlo de una manera progresiva. Llevar a la gente a un punto que estén felices, que estén a gusto. Que no digan, me voy porque no me gusta. Sino que estén bailando. Y pasándoselo bien. Y pasándoselo bien. Pasando un buen rato, que es lo importante. ¿Cómo empezaste tocando? Primero empezaste en las fiestas de los pueblos y luego ya fuiste en las discotecas, los pubs y todos estos sitios. ¿Por dónde empezaste? Sí, pues primero lo típico que en casa empiezas a indagar dentro de la música. Me compré la primera controladora pequeñita para tocar los primeros botones, a ver de qué iba este mundo. Y llegó el caso de que me gustó, dije no quiero dejar esto y seguí y seguí hasta que ya empiezan a salir pues cuando eres pequeño lo típico, cumpleaños, fiestas, con alguien más de gente. Y ya se va enterando más gente, más amigos. Oye, que este pincha que es DJ pone música. Ah, pues vamos a invitarle a ver qué tal. Ponte unos temas. A ver, haz una sesión o algo. Y a la gente le gusta, empiezas a hacer tus primeras fiestas. A ver, boca en boca también. Boca en boca. Las redes sociales hoy en día hacen muchísimo. Antes, cuando no estaba ni WhatsApp, Twitter, poca gente tenía básicamente internet en casa y era mucho boca a boca. Hasta que ya tenía 15 años, 16 y ya empiezas a salir por pubs, aunque sean del pueblo, ya te ve más gente. Claro, ya te vas dando a conocer. Así es. Y ya vas una noche, estás un rato a primera hora. Ay, pues este me ha gustado tal, vente en dos semanas. Y dos semanas después ves que hay más gente. Eso en pubs. Luego llegan las fiestas del pueblo. Allí, por ejemplo, en mi pueblo, en Torres de la Alameda, tenemos las fiestas chicas, son en junio. Y las fiestas, las grandes, las patronales, en octubre. En las chicas solemos hacer una fiesta, más bien, algo más pequeña. Luego, en las de octubre, hacemos más, como más en serio, nos lo preparamos mucho mejor. Hacemos, como son cinco días de fiesta. Y somos, en Torres, por ejemplo, es un pueblo que hay muchos DJs. Nos gusta mucho la música y este género en particular, el Tecno House. Y solemos tocar bastantes en varias peñas. Y hubo, hubo hace cuatro años, una fiesta al primer día después del chupinazo, que fue buenísima. Nos lo preparamos muy bien en el recinto de peñas, que llegamos a juntar casi 400 personas. Ya son, bastantes. Que eran bastantes, era toda la juventud del pueblo. Y veía gente de Alcala, de Torrejón, de pueblos de por aquí alrededor. Y decías, madre mía, hay más gente de la que no esperaba. Claro, y que esa gente va a verte a ti. Claro, estábamos en un altillo y veíamos el final, que no se podía ver el final. Entre que era de noche y había poca luz y no se llegaba a ver el final. Y es eso... Impresionante. Impresionante. Eres principiante y que te esté viendo así tanta gente, dices, joder. Sí, te llama y te llena por dentro. Y te da el impulso para seguir más todavía. Y que haces alguna fiesta, haces, sí, alguna fiesta. Y te llegan el día después, macho, me gustó mucho cómo lo hiciste. Sí, pero encima te felicitan. Te felicitan, luego alguno te escribe por el móvil. Me gustó mucho, a ver si cuando hay otra te voy a ver desde el principio. Pues ya son seguidores que vas acogiendo. Y ahora que estás hablando de tus actuaciones, de todo, cómo has ido evolucionando. Seguro que a nuestros espectadores les interesa saber cuál fue tu primera actuación. ¿Y hace cuánto, claro? Sinceramente no la recuerdo. ¿No recuerdas tu primera actuación? No, porque siempre ha sido la primera... No había primera. La primera era o entre amigos o algo más particular. Pero de la primera en un pub, sí me acuerdo que la hice por mi cumpleaños. Y me invité a mis amigos, les puse cosas gratis, como ya tenía algo de nombre más o menos, era un par de allí del pueblo, pero le dije, estírate un poquito. Claro. Me invité a mis amigos a la primera o lo que sea. Y me das algo menos o cosas así. Siempre que voy a alguna de así del pueblo, intento que mis amigos tengan algo. Me sale ese granito... Solidario. Solidario con mis amigos. O le pido una botella. Digo, de lo que te pidan, dales. Luego ya echamos cuentas tú y yo. Y aparte... Pues nada, nos vas a invitar a todos. Aún estáis, aún estáis invitados. Mira, ya lo sabemos. Y aparte, la primera, la fiesta que hemos comentado antes, esa siempre va a ser, para mí, la primera grande que he tenido. Esa la recordarás con un buen sabor de boca. Esa siempre. ¿Quién te enseñó a tocar este estilo de música? ¿A tocar o pinchar, como quieras llamarlo? Sí, los dos. Para mí, los dos me valen. Tocar como pinchar. Incluso actuar, porque estás actuando también. O sea, actuando también, ¿por qué? Actuar. Actuar también podría valer, porque te subes a un escenario y estás expresándote en la música. Te estás expresando tu manera de tocar, de pinchar, porque nadie tenemos la misma. O pones tu puesta en escena. Claro, yo tengo mi manera de pinchar, que es mi manera de ser en la música. Cualquier amigo mío o cualquier famoso, ni yo tengo su manera, ni él tiene la mía. Cada uno tenemos nuestro... Algo particular que os hace diferente. Que cada uno somos diferentes, así es. Entonces, volviendo a la pregunta de antes, ¿quién te enseñó a tocar este estilo? ¿Quién? ¿Quién? Podría ser dos variantes. La primera, viendo vídeos de fiestas grabados desde detrás de las cabinas o desde arriba, para ver qué es lo que hace el DJ. A ver qué es lo que toca, dónde va, qué es lo que hace, cómo se mueve también. Y muchos vídeos, muchas horas viéndolo. Sí, tomar de referencia. Claro, tomar referencias, como si fuera tomar nota, a ver de qué manera, qué hace más veces, qué hace menos veces, cómo hace las transiciones. Y luego verlo en vivo, hay un amigo mío, Guillermo Gil, que lleva muchos años con la música y fue el primero y el que en realidad he visto en vivo y en directo en sus fiestas, donde ha estado pinchando, me he ido con él, me ha dicho 20 y me ves. Cuando yo todavía no era tan... ni soy profesional, ni tampoco soy amateur. Tenía menos experiencia. Claro, sino ahora estoy muchísimo más en serio y ahora estoy cogiendo como esa profesionalidad de tomarme mis pautas y decir esto va aquí y esto va aquí y esto otro sobra, por ejemplo. Y con él ha sido con el que he tomado esas notas que ahora me valen para mí. Supongo que el verte a ti también en los vídeos y ver todas tus canciones, escucharte, también ayuda a mejorar y a aprender de uno mismo. Sí, el vídeo muchísimas veces le ves desde la otra perspectiva que vemos nosotros. Nosotros vemos a la gente de cara y los vídeos suelen ser desde la pista, llamémoslo pista. Desde en medio de la gente que te graban desde el móvil, que dicen me gusta este tema y cogen y te lo graban y luego te lo enseñan y dicen mira tío, esto está muy bien. Y desde esa perspectiva te ves a ti y ves en realidad el ambiente que hay abajo. Claro, o sea, tienes otro punto que te ayuda a mejorar y a modificar lo malo. ¿Cuánto tardas aproximadamente en preparar una sesión? En preparar, cuando voy a algún sitio así específico que, digo, voy a llevarla preparada. De por sí, como norma general mía, nunca la me la preparo. Es todo según vaya saliendo, según cómo esté la gente, el tipo de gente, el número de gente. Pero cuando me la preparo en alguna ocasión, tardo dos horas, dos horas y media, tres como mucho. Porque lo que hago es ver mi biblioteca, a ver qué es lo que tengo. Pues son muchos años recopilando música. Hasta llegar al punto de organizarla por años y dentro del año por mes. Y dentro de cada mes el género de la canción. Bueno, tienes súper ordenado. Muy organizado, muy ordenado todo. Que lo han visto amigos míos y han dicho... Olé. Increíble cómo está preparado. Y que alguna vez digo, ahora esta canción queda bien. Y me acuerdo en qué año, en qué mes está. Nada más que busco en qué género, en qué subgénero dentro de la electrónica. Porque dentro del house hay cinco o seis subgéneros. El deep house, el tech house, el tecno, el indie. Más duro el hard. Y requiere todo mucha organización. Porque si no, en una biblioteca, en una misma carpeta, meter mil, dos mil, tres mil canciones... No sé cuántas tengo metidas, pero... Haciendo cuentas rápidas más o menos, desde el 2011 que tengo organizado, todos los meses, unas 25, 30, 20 canciones... Son una barbaridad. Sí. Y cada año hago limpieza de cuatro años atrás. Vamos, que además vas que... Por ejemplo, en 2015, a principios de este año, he hecho limpieza del 2011. Me quedo con lo que más he puesto, con lo que más suena, con lo que todavía se sigue poniendo. A principios de 2016, haré limpieza del 2012. Claro. Porque si no... Si no, no das abasto. Es como el síndrome de diógenes, pero en la música. Y tanto. Y ahora, para concluir, ¿qué tiene que hacer la gente para contactar contigo? Pues, pueden visitar mi página de SoundCloud, soundcloud.com barra sergioms, en la cual se pueden escuchar y descargar las sesiones. En esta suelen estar los dos últimos podcasts de mi pequeño radio show. Ahora solo hay uno, está el 14, el último, el que hice de cierre, en junio, luego en octubre, renovamos, empezamos otra vez. Y en miscloud, miscloud.com barra sergioms, ahí son solo de escucha, no se pueden descargar, según la política de la página. Pero están todas, absolutamente todas mis sesiones. Las 14 del programa y anteriores, anteriores de hace 3-4 años, hay todavía. Vamos, bastantes. Ahí hay mucho material. Entonces, ya sabéis, si queréis contactar con sergioms, solamente tenéis que meteros en las páginas soundcloud.com barra sergioms y descargaros su música, además de escucharla. Y en la página miscloud.com barra sergioms. Ahí solo vais a tener que escuchar esa música, no vais a poder descargarla. Y además, podéis contactar con él a través de las redes sociales, ¿no es así? Así es, tanto en Twitter como en Instagram, soy sergioms9 y desde ahí podéis enviarme mensajes, seguirme, poneros en contacto conmigo, escribirme, lo que queráis. Vale, dicho queda. Muchas gracias, Sergio, gracias por hacer posible este programa. Y antes de nada, si te parece, vamos a escucharte un poco. Vale, me parece bien. Vamos a verlo. Gracias. 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 Gracias.